El sueño americano para muchos es cada vez más difícil, pero hoy invitamos a un joven talentoso venezolano a quien se le está cumpliendo. Ya regresamos. Hoy en Pilas Pilar Pregunta hablamos con un joven talentoso quien se ganó un gran premio luego de producir un video acerca de los precios de la gasolina. Conozcámoslo. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Hoy nos acompaña en nuestros estudios Giancarlo Peñalosa. Bienvenido. Gracias. Un joven estudiante, creativo y talentoso joven venezolano que está estudiando videoproducción. Lo hemos invitado para que nos hable de este premio que te acabas de ganar en esta primera convocatoria a nivel nacional. ¿De qué se trataba? Bueno, la asociación AFL-CIO pidió que gente entregara videos de lo que uno piensa que está mal con la economía americana. Y cómo uno puede transformar América. Y esas son las partes de los que estamos viendo aquí precisamente en el plasma. Entonces, era cómo ustedes veían en este momento en una situación económica difícil el país. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo tengo 22 años. En sí yo lo veo como un estudiante, una persona joven, tratando de vivir con los precios altos de gasolina. Y cómo uno puede vivir con los precios altos de la vivienda y la comida. Hay muchos sacrificios que se tienen que hacer para sobrevivir. Giancarlo escribió el libreto de este video. Él mismo hizo la voz. Y fue el único video en español en esta competencia entre 17 videos. Así que vamos en este momento a escuchar un aparte de este video. Estados Unidos siempre ha sido la tierra de oportunidades. Cada año millones de inmigrantes dejan sus tierras, familias y culturas para lograr lo que muchos sueñan en este país. El país no está como debe ser. La tierra de oportunidad poco a poco se está desapareciendo en problemas. El precio de gasolina se puede considerar como el problema más alarmante que ha afectado a millones de americanos. Se puede decir que yo sueño en un futuro donde familias no tienen que pensar si comprar gasolina en vez de comida. Donde mis vecinos puedan tener sus casas sin peligro de perderlas. Y con solamente saber que uno puede vivir sin tener miedo de sobrevivir, ese es el sueño americano. Y desde ahí se transforma América. ¿Cuál es el título que le pusiste? Bueno, en sí el título fue muy simple. Es el sueño americano. ¿Que ya no es tan sueño como lo teníamos tal vez hace años? Correcto, sí. Es más que todo como una ilusión de lo que ven muchos inmigrantes cuando llegan a los Estados Unidos. Se dan cuenta que no es tan fácil como está todo. Y se dan cuenta que los problemas económicos en sí han afectado mucho ese sueño. Giancarlo, este reconocimiento te llega a una edad muy joven. ¿Qué significa para ti? Tú tienes tu empresa, estás estudiando, seguramente quieres dedicarte a esto. Sí, es mi pasión, la videoproducción y hacer videos independientes. Espero que con esta competencia y con las que vengan en el futuro, que sean como una catapulta para mi carrera y pueda avanzar. Así esperamos y te lo deseamos porque para ti lo que veo es que sí se está cumpliendo el sueño americano. Regresamos al estudio.